Yo estoy preocupado por Ecuador. Es una preocupación muy grande. Los hermanos saben de lo que les estoy hablando porque en la mañana en el estudio bíblico les comenté algo que es escalofriante que va a pasar aquí. Quiero que todos pongan atención. Primero les voy a contar cómo empezó en Chile y de ahí les voy a decir cómo está empezando aquí. Hace muchos años atrás, nuestro Ministerio Evangelístico Cruzado de Poder, que es dirigido el presidente de nuestro obispo, Moisés Rampuero, que él tiene la iglesia en la quinta región en Valparaíso, puerto principal en Chile. Ahora bien, nuestro pastor Marco, vicepresidente del ministerio, quien es mi pastor, ustedes lo han conocido desde aquí, ha venido aquí, ha venido varias veces a predicar acá, quien me formó en el evangelio, él me enseñó la doctrina que yo les predico. Primeramente Dios y el Espíritu Santo, pero Dios usa a los hombres para enseñar al hombre. Él fue el que me corrigió, me enderezó, cuando yo me quería descarriar, cuando andaba con problemas, él me tiraba la oreja, me corregía. Él fue el que me puso la primera corbata. Cuando llegué a la iglesia yo no me ponía corbata. Una vez el pastor Marco llegó, íbamos con mi esposa que aquí está presente, y íbamos llegando a la iglesia con su hijo Marquito, dijo hermano Hugo, venga acá. Yo le estaba hablando de unos cinco o seis años atrás, no sé cuántos años ya, varios años atrás. Y dice el pastor, hermano Hugo, ya es tiempo que se ponga un traje. Y yo de la calle, hermano, ¿qué me voy a poner traje yo? Digo, ya tiene que andar ordenadito. Y me habían comprado un traje, un terno, una corbata. ¿Cuánto la van a Dios, hermano? ¿Y cómo se pone esta cosa? Dije yo. Pero le comento esto a mi pastor Marco, que es un hombre muy fuerte de la palabra, para los que no lo conocen. Un hombre, como dicen los liberales, es radical, los argentinos le dicen, ¡ah, sabraba! Ya se imaginará usted. Es un Juan el Bautista del siglo XXI. ¿Cuánto la van a Dios, hermano? Mi pastor Marco, hace muchos años, pero muchos años, comenzó en Chile, a ver, empiezo por otro lado primero, no se olviden de hasta dónde llegué. En Chile quieren legalizar la perversión. ¿Cómo es esto? El gobierno quiere aprobar leyes para que se casen los... Homosexuales. Homosexuales. Gloria a Dios. Que se casen estas niñas. Gloria a Cristo. Entonces quieren sacar, legalizar leyes, poner leyes, para que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres, y además de eso, puedan adoptar niños. Eso es lo que está pasando hace muchos años en Chile. Ahora, no sé por qué, como siempre se lo he enseñado, en Chile hay una gran cantidad de homosexuales, pero increíble. Así como lo hay en muchas naciones modernas. Porque yo no sé qué relación hay entre el homosexualismo y el mucho estudio, pero fíjese usted que siempre esos tipos que estudian demasiado, esos que son médicos, quieren ser abogados, y van para arriba, casi siempre esos tipos terminan siendo homosexuales. No sé qué relación hay ahí, pero allá en Chile hay una cantidad de homosexuales, oiga, un paréntesis, si nos están alejando por el sol, pues la semana pasada están alejando por la lluvia. Si llueve, predicamos igual. Y si hay sol, nos doramos un poquito más, amén. Más caloras en el infierno. ¿Cuánto la va a nadie? Pero yo les voy a predicar aquí a la sombra. Un aplauso a Cristo, hermano. Dame agüita, hermano. La otra, la otra, la otra. ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Entonces, hermano, en Chile quieren legalizar la inmoralidad. Quieren legalizar que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres. Quieren legalizar todas las suciedades que hacen estos tipos. ¡Gloria a Dios! Porque todos aquí saben cómo son los homosexuales, ¿cierto? ¡Amén! Desgenerados corruptos. La mayoría de ellos fueron violados contra niños. Y no tenemos nada contra el homosexual en sí. Porque nosotros amamos a los homosexuales, les predicamos la palabra, los visitamos en los hospitales, les llevamos la palabra, muchos de ellos están en la cárcel, ellos nos conocen a nosotros. Amamos a los homosexuales, les damos palabra de Dios. ¡Amén! Pero la Biblia dice que Dios también los ama, pero aborrece su pecado. ¡Amén! Escúcheme bien esto, porque esto es muy importante. ¡Amén! Ellos empezaron a presionar, en Chile se ha creado un grupo de homosexuales, menos mal que son minoría en Chile, a pesar que son bastante, pero son minoría. Ellos han creado algo que en Chile se conoce como el móvil. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y él es el que está presionando, y muchas naciones del mundo lo apoyan monetariamente, para que se legalice el degeneramiento, para que saquen leyes, les aprueguen leyes. Y resulta, hermano, que mi pastor Marco, yo en ese tiempo simplemente era un hermano, le ayudaba a mi pastor, yo estaba en Chile, que con él siempre protestamos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿No me escucharon? ¡Gloria a Dios! Con él siempre protestamos. ¡Amén! ¿Sabe usted por qué a los evangélicos antiguamente le llamaban los protestantes? ¡Amén! ¿Por qué cree usted? ¡Gloria a Dios! ¿Por qué protestamos? Es verdad que hoy en día, año 2015, la iglesia se han convertido en verdadero gallinero religioso. ¡Gloria a Dios! ¿Cómo te dice, hermano, hermano? ¡Gloria a Dios! Fueras gallinas cantando ahí adentro, que careando, como gallinas jurecas y nadie tiene pantalones para poder decir algo, protestar en contra de algo. ¡Amén! ¿Es verdad? ¡Amén! ¡Gloria al Señor del día de Cristo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora bien, nuestro pastor convocaba a la iglesia y decía, vamos a entregarle una carta a la señora presidenta Hace cuántos años atrás, estoy hablando de unos 6 años atrás, cuando la actual presidenta que hoy en día está, Michelle Bacelet Ya en el gobierno anterior estuvo el señor Piñera, Sebastián Piñera Pero en el anterior había estado nuevamente la señora esta que es soltera ¿Qué edad tendrá a hacer ella? Con 50 años, más de 50 años yo creo yo, calculo, y soltera Y también me queda la duda por ahí Y resulta que en el periodo de gobierno anterior, en el que tuvo ella, la señora Michelle Bacelet En ese periodo, mi pastor Marco convocaba a la iglesia, íbamos a entregarme una carta Yo fui testigo, yo fui con ellos Entonces en el gobierno de la señora Michelle Bacelet, nuestra, tengo que decir mi presidenta porque yo soy chileno Pues más chileno que los porotos, los chilenos van a entender lo que digo Más chileno que los porotos Entonces, nosotros con mi pastor Marco, nosotros apoyábamos a mi pastor Marco, a mi obispo Ellos enfrentaban muchas veces a Rolando Jiménez, el director del móvil Me recuerdo una vez cuando ese Rolando Jiménez iba tan sobrado, tan pavorreal ¿Cómo dicen aquí? Tan lamparoso, tan igualado, tan... ¿Qué cosa? Ayúdame Ya no dicen nada, ustedes, ¿qué pasa? Este es tan gallo, iba caminando así, frente a la casa presidencial Rolando Jiménez Iba muy, muy aniñado, iba caminando así, no homosexuales por atrás Y mi obispo, mi obispo es un... es uno bajito, no sé si ustedes lo han visto, ¿cierto? Cabecita blanca, yo tiene sueño, mi obispo, gracias al señor Entonces, cuando mi obispo va pasando por el lado de él Que es un hombre muy sabio, un viejito, pero aquí en... Mi obispo, me saco el sombrero ante mi obispo Entonces, ese viejito sí que predica, pero... Con el asa, bien afilado ¿Cuánto dice la mi obispo? Mi obispo va pasando así y le dice... le grita para el lado Cuando va pasando el ocho para allá, mi obispo para allá le dice... ¡Degenerado! Le dice el obispo, ¡Degenerado! El ocho, mira, asustado, me quiero Ellos son sensibles Entonces, Orlando Jiménez, mira, asustado ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Dímelo en la cara Se da vuelta a mi obispo, dice... ¡Degenerado! El tipo va corriendo y agarra un policía, a un carabinero Y lo trae, dice el señor carabinero Que diga, que diga en su cara lo que me dijo A ver, señor, por favor, diga qué le dijo al señor ¡Degenerado! Espere, espere, aquí no... Entonces dice... ¿Pero por qué le dice eso a este varón? ¿Qué pasó? No, si este es homosexual, dijo el obispo Si este es el que tiene el país lleno de sida Este es el que promueve el sida en nuestro país Le dice eso a mi obispo Y mi obispo se acerca a él y le dijo A ti, nadie te enseñó que el ano es para defecar, es para ir al baño No para reproducirse No para tener relaciones sexuales ¿Cuánto dicen? Amén, amén, amén Y perdóneme, perdóneme que yo sea fuerte Amén Pero yo aquí no ando con medios tintes ¡Alargamos el nombre del Señor! Entonces, hermano Este degenerado de Rolando Jiménez Porque es un degenerado, un desgraciado, un infeliz Porque no tiene felicidad Se cayó de la gracia, un desgraciado Todos los que se caen de la gracia Ya no están en la gracia, son unos desgraciados Y todos los que no tienen a Cristo No tienen verdadera felicidad Por tanto, son infelices Amén Entonces, este señor Rolando Jiménez se enfureció tanto Mi obispo se fue Tranquilamente, pero le dijo su verdad en la cara Vos sos el que tenís lleno este país de sida Amén Entonces, amén, hermano Amén Porque todo aquel que está a favor del homosexualismo Va a ser responsable Del sida que hay en su país Amén Ahora bien, mi pastor Marco Comenzó a hacer protesta Llevaba a la iglesia un par de miles Desfilando A entregarle a la actual Presidenta Michelle Bachelet Empezó a entregarle las cartas Donde la iglesia evangélica cristiana Dice no al homosexualismo Amén Sí al matrimonio Amén De un hombre Con una mujer Amén Aquí en Ecuador decimos lo mismo, ¿no? Amén Ahora bien Algunas iglesias evangélicas se hacían las locas Se hacían los lesos Y decían Ay, Marcos Morales Le decían a mi pastor Marcos Morales, ese loco Siempre anda reclamando Siempre anda protestando Siempre Marcos Morales anda Anda con cosas raras Revolucionando la gente Ese Marcos Morales Decían Gloria a Dios Pero resulta que pasó el tiempo Y si tú le das la mano a los homosexuales Ellos se toman el codo Amén Gloria a Dios ¿Sí me entendieron? Amén Son puntuos ¿Cómo dicen? Son Confianzudos ¿Ah? Uy, a ver cuando pregunto algo Confianzudos Ya, pues del sinónimo Parece que tienen miedo Gloria a Dios Ya, hermanos Háganse los mayas al preso 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 Ahora bien Resulta que no apoyaron Las marchas que hacía el pastor En ese momento No la apoyaron mucho Éramos un par de miles Pero en Chile, hermano Hay más de un 22% De cristianismo O sea, estamos hablando De varios millones de cristianos En Chile Entre bueno y malo Digo yo ¿Cuántos dicen amén? Amén Y resulta que pasó el tiempo Y estos homosexuales Empezaron a meter en el gobierno Como ellos tienen plata Como ellos Ellos Algo tienen que tener De unión con los políticos corruptos Amén Algo tienen que tener ellos Que resulta que los políticos Los empezaron a ayudar Para sacar la ley en Chile Primero empezaron con la ley No discriminación Gloria a Dios Amén Porque según ellos Al no dejarlos casar Tú los estás discriminando Alabándose a Dios Alabándose a Dios Amén Pero en realidad Nadie está discriminando A nadie ¿Por qué razón? Porque si fulano de tal Viene aquí Juan Pérez Y dice Me quiero casar Por supuesto que sí Pero tenés que casarte Como lo dice la naturaleza misma Amén Y casarte con una mujer Nadie te va a discriminar Pero si te venía a casar Con un caballo Si te venía a casar Con un perro Gloria a Dios Aleluya ¿No te problemas? ¿Cuántos dicen amén? O así como Miguel Bosé ¿Conocen a ¿Conocen a ese ingeniería o no? Amén Dijo que había tenido Relaciones sexuales Con los animales Con mujeres Con hombres Y que ahora ya estaba hasta aquí Y ahora quería tener relaciones sexuales Dijo con las plantas Aleluya El pastor Marco dijo Una vez en un mensaje Dijo Ojalá que este no se enamore En un casto Aleluya ¿Cuántos le hagan a Dios hermano? Aleluya Aleluya A su nombre Ojalá que este no se hagan enamorado En un casto Ahora Escúcheme bien Hermano Hugo ¿Por qué usted no está contando todo esto? Bueno ¿A dónde va la micro? El asunto está Mi amigo querido Que los homosexuales en Chile Hacen un par de meses atrás Estalló una noticia En todos los noticieros del país Y también se fue al mundo entero Porque los homosexuales Provocaron que los gobiernos Que el gobierno chileno Los diputados El parlamento Ejecutaran una ley Para meter una porquería De cuento De libro A las clases de niños ¿Cómo le llaman aquí Las escuelitas, verdad? Jardín Parvulario ¿Ya? Los pequeñitos Que le entrara Un libro Pervertido y degenerado En el cual se titulaba El cuento Nicolás tiene dos papás Gloria a Dios Aleluya Para concientizar a la sociedad A la gente A de que no hay ningún pecado Entre que Nicolás tenga dos papás Juan y Pedro Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Cristo Aleluya Aleluya Entonces fue Escúcheme bien Entonces fue hermano Cuando la población completa El país entero Quedó blanco Y se dieron cuenta Que la perversión No tiene límite El degeneramiento No es simplemente Que tú digas Ah ya dejemos que se casen Esta yegua Gloria a Dios No, no, no Esto va mucho más allá de eso Después de eso Así como Ricky Martin Es un degenerado Y tiene dos hijos Si o no Esos niños también van a terminar Regenerados Porque ellos La mayoría de ellos Los violan Yo tengo un video Que se los voy a mostrar En este video No se los voy a mostrar hoy día Porque me voy a ganar El culto se los muestro En Estados Unidos Muchos estados Aceptaron el casamiento De homosexuales Que puedan adoptar hijos ¿Puede imaginarse usted Las aberraciones que hicieron Con esos niños? Empezaron a salir Escándalos Pero tremendos De niños violados Estaban vendiendo Pornografía infantil Para los pedófilos ¿Y saben quiénes Estaban haciendo eso? La mayoría De depravados Que habían aceptado niños Yo predico en Estados Unidos Cuando hay muchos estados Conozco lo que les estoy diciendo Allá Allá Nadie se espanta Si viene dos marijas De la mano Ahí se espanta Amén Aleluya Usted lo ve besándose A la luz del día Todos besándose Manosén Nadie dice nada Porque allá va Que están todos locos Por eso por un área Por una parte Me gusta tanto Ecuador Hermano Aleluya Esto Allá en Chile Dicimos Esto es roto Esto Esto hermano Esta gente aquí Es bien Aleluya El que es maso Es maso ¿Cuánto dicen amén? Aquí no andes Con medias cosas Por eso un predicador decía Yo prefiero que un hombre Ande pasado a hombre Ande di hondo Por último a hombre Pero que buena hombre pues Aleluya ¿Cuánto dicen El femenio hermano 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 A su nombre Aleluya ¿Hay alguno que se pasa Que usted me va a decir A su calón ¿No? Aleluya ¿Sí? A más caloras en el infierno Que que vamos a tomar A su nombre Ahora bien hermano Ahí si que salto Toda la sociedad Cuando quisieron Meterle los cuentos Los libros A los niños Para concientizarlo A que el homosexualismo Es normal Porque lo que quieren En el mundo entero Así como en España Y todas las potencias Y naciones Que están corrompidas Totalmente agarradas Por el diablo Los homosexuales quieren A nosotros Tildarnos Tildarnos De locos De desfasados En el tiempo Ellos están diciendo Ustedes son unos Verdaderos dinosaurios Ustedes nacieron mal En este año 2015 Ustedes no pueden vivir Porque ahora estamos En otra época En otro tiempo Ahora todas las cosas Están tan modernas Tanta ciencia Tanta tecnología Dicen ellos El homosexualismo es normal Mentira del diablo El homosexualismo no es normal ¿Cuándo dicen Ser amén hermano? No, y aquí en Ecuador Apróntense Apróntense Estos videos que están Quedando grabados Van a hacer fiel testimonio De lo que yo le estoy Diciendo a futuro Porque ya se están Levantando leyes Aquí en Ecuador Que se llaman No discriminación En la cual usted No le va a poder decir Nada de homosexual Que el homosexual Va a empezar a exigir Leyes Que avalen su perversidad Hermano Hugo Pero ¿Por qué usted Nos cuenta todo esto? Porque resulta Que ayer llegó Un correo a mí De una fuente Muy importante Me llegó un correo Y este correo Dice Que mañana Lunes 26 Mañana lunes 26 En Guayaquil Se va a presentar A las 10 y media De la mañana Cuatro cuentos Se van a presentar Para los niños pequeños Para que se acuerden Para los niños pequeños En cuanto Al homosexualismo Uno de ellos Se llama Benedicto Se siente niña Gloria a Dios Así se llama Y mañana Lo van a presentar En Guayaquil Ahora Usted me dirá Manu ¿Y qué va a hacer usted? Yo cuando vengan Aquí a Quito Yo voy a protestar Amén Se lo hace usted Ahora Ahora En contra de ¿Qué voy a protestar? En contra del homosexualismo Amén Aleluya ¿Por qué no eso? ¿Qué dice Dios En contra del homosexualismo? Levíticos Capítulo 18 Verso 22 ¿Cuánto dice el Amén? ¿Quién me ayuda? Tengo una mano Ayúdame a buscar Manu Laña Rapidito Leviticos 18 Verso 22 ¿Qué dice Dios? No te harás con varón Así como con mujer Porque es una Adominación ¿Cuánto dice el Amén? ¡Bien! Búscame otro pasaje Gloria a Dios Aleluya ¿Qué me dice la Duda? Gloria a Cristo Aleluya Si algún hombre Se Ayuntare Con un varón Como se ayunta Con mujer Abominación hicieron Ambos Han de ser muertos Sobre ello Será Su sangre Ahora viene hermano Escúcheme Hermano Hugo Usted está diciendo Que la solución Es matar a los homosexuales No, de ninguna manera No hay que creer eso No hay que pensar Que yo estoy loco Y quiero matar a los homosexuales De ninguna manera Ya le dije Que nosotros A la gente Con la sexualidad desviada Nosotros le ayudamos ¿Sí o no? Los palabras Los ayudamos Para que se rehabiliten Y puedan ellos Salir Del error Que están metidos Ahora ¿Qué más dice la escritura En Deuteronomio Capítulo 23 ¿Qué versículo es? El 18 Dice la escritura No traerás La paga de una ramera Ni el precio De un perro A la casa de Jehová Tu Dios Por ningún voto Porque abominación Es a Jehová Tu Dios Tanto los unos Como los ¿Cuánto dicen? Oiga ¿Sabe como Dios Le llama a los homosexuals? Perro Amén Amén Hoy Dios Dios no será muy legalista Dios no será muy duro Dios se le está diciendo Perro A los homosexualismo Ahora Aleluya La versión bíblica moderna En el EDI Todas esas Biblias Que nos sirven mucho Hoy en día Porque la han cambiado Le quieren sacarlo fuerte Al asunto Le quieren cambiar Los textos En los cuales Dios Es tajante ¿Cuántos saben que Dios Es tajante? Amén Amén Porque Dios no se juega Amén Amén Ahora En el principio Gracias En el principio La Biblia dice Que Dios creó Varón Y hembra Los creó Amén Amén ¿Cuántos dicen Amén hermanos? Amén Si Dios los creó Varón y hembra Ahora Fíjense que aquí en Ecuador Hay una costumbre En el cual cruzan Un burro Con una yegua Y les nace ¿Cómo se llama? Mula Una mula Les nace una mula Como eso no es aprobado Por Dios Porque está estrictamente Prohibido en la escritura Cruzar a los animales De esa manera ¿Qué hace Cuando nace la mula? ¿Puede procrearse? No ¿Puede la mula Parir más hijo? No ¿Por qué? Porque Dios no lo aprueba Mi amigo querido Todo lo que Dios No aprueba Se muere ¿Sí o no? Amén Ahora bien Un hombre Y otro hombre ¿Qué puede sumar? ¿Otro hombre? No Nada Mi obispo decía Si ponemos en una isla A mil homosexuales Hacer todas sus cocinas Que quieran Y en otra isla Ponemos Un solo matrimonio Uno solo Hombre y mujer Como Dios mandó Y acá en la otra isla Ponemos como el diablo Mandó Puro hombre Y venimos a verlo De aquí a cien años No hay ninguno Todos habrán muerto Porque no se pueden procrear No se pueden reproducir ¿Cuánto dicen amén hermano? Todos habrán muerto Y si vamos a ver El lugar donde dejamos Ese matrimonio Habrá vida ¿Cuánto dicen amén hermano? Todo lo que el diablo toca Lo maldice Todo lo que Dios toca Le da vida ¿Cuánto dicen amén hermano? Y a eso le vamos a Cristo Porque es el camino La verdad y no Habrá vida ¿Cuánto la van a ver hermano? Cristo libre Y a mí no me vengan hermana Hermana acercarse después Y hermano acercarse después Que termine de predicar Ay pastor ¿No sabe usted que si habla De los homosexuales Se le van a ir al preso? ¿Y qué me importa a mí? Capaz que yo tenga miedo Y ir a la cárcel ¿No? ¿No no? Hermano es que aquí Tenemos que convertirlo En verdaderos revolucionarios Nosotros tenemos que ser Protestantes Pero de verdad Yo digo Como dice el Salmo 11.3 Si los fundamentos Fueran destruidos Fueran destruidos ¿Qué ha de hacer usted El justo? ¿Cuáles son los fundamentos? Lo que sostiene esta sociedad Pues La familia Si los fundamentos Fueran destruidos ¿Qué ha de hacer usted? ¿Se va a quedar calladito? Como la mayoría De predicadores Gallinos y Cobardes Que tenemos hoy en día Que lo único que andan haciendo Es enseñándose Nuevas revelaciones Y de revelación No tienen nada De iluminación No tienen nada Andan hasta sin trabajo ¿Cuánto dicen amén? Amén Dios Santo Algunos andan todo hediondo Gloria a Dios Esa que quieren enseñar Los nuevos A mí me revelaron Y no se dan cuenta Cristo les reclamó A los fariseos Y les dijo Hipócrita Vosotros veis el viento Venir de allá Y que pasa para allá Y decir va a llover Vosotros veis las nubes Del cielo Y todo eso lo sabéis ver Pero son unos hipócritas Porque no saben discernir El tiempo en el cual Están viviendo Nosotros no lo escogimos Pero nos tocó vivir En el tiempo del fin Amén Ahora una pregunta A todos los amigos Que no están escuchando ¿Sabe usted cuál fue El motivo principal Principal De por qué Dios Destruyó con fuego Y azul La ciudad de Sodoma Gomorra Acma Segoín O sea Aparte de la homosexualidad Digo yo ¿Sabe por qué? Porque ellos existían Hace rato Hace mucho rato Que estaban homosexuales Se habían convertido En homosexuales Pero algo pasó Que reventó Y llegó a la presencia De Dios El pecado de ellos ¿Qué fue? Para que no se siga contaminando No, no, no Eso es después Para que no se siga contaminando Ya Ellos No querían simplemente Ser ellos así Querían que todas Las demás ciudades Fueran como ellos Amén Primero era Sodoma Después Gomorra Después Asma Segoín Soar Ya eran en cinco Cuando Dios dijo Esto hay que detenerlo rápidamente Amén Hay que ponerle un freno A esto mi amigo Amén Y con Dios No se juega Dios dijo Esto hay que solucionarlo rápido Amén Aquí no hay que ir a conversar Con estos tipos Aquí no hay que hacer nada Con estos tipos Aquí no hay que venir A hacer ninguna cosa Con estos tipos Aquí lo único que hay que hacer Dijo Dios Es matarlos a todos ¿Cuánto alaban a Dios hermano? ¿Cuánto le dan palma La alabanza al Señor? ¿Quieren meter aquí en Ecuador? Cuatro cuentos Para la escuelita Para el ¿Cómo me dijeron Que se llamaba? El jardín Prekinder Kinder No se como le llamen Ya ¿Ah? Kinder ya ¿Quieren meterle a nuestros niños Esa porquería Esa mugre hermano? Resulta que cuando Esa corrupción Esa suciedad Esa asquerosidad De homosexualismo Entró A través de ese cuento A los jardines infantiles Se levantaron Todas las mamitas Allá en Chile hermano Y empezaron a protestar Y empezaron a reclamar En contra del gobierno En contra de todo el mundo Y todos se asustaron Pero yo digo ¿Qué va a pasar aquí en Ecuador Si usted no se levanta Mi amigo querido? Y los homosexuales Quieren agarrar parte En este asunto Y empiecen a meter Empiecen a meter Toda esta enseñanza Para concientizar Nuestros niños Que es normal Vivir entre homosexuales Que es normal Vivir en Sodoma Y en Gomorra Que el Señor Reprenda al diablo ¿Qué dice la escritura En Romanos Capítulo 1 Verso 22 En adelante Que como ellos No tuvieron en cuenta Dios Dios los entregó Una mente degenerada Una mente reprobada ¿Cuántos dicen amén hermano? Para hacer cosas Que no convienen Incluso dice la escritura Muchos de ellos Cambiaron el uso Natural De la mujer Por el que es Contra natura Eso lo dice Dios En la escritura ¿Cuántos la van a Dios hermano? Entonces yo no sé usted No sé usted Pero aquí en Ecuador Yo voy a alzar la voz Y mire Escúcheme esto Si a mí me votan del país Cuando yo proteste Me voy a ir con la frente Bien en alto Porque yo no soy ecuatoriano Pero eso Mucho más que mucho ecuatoriano Gente que no se atreve A reclamar de nada O sea Nos van a poner el pie encima Y todo el mundo Va a hacer lo que quiera Con nosotros Y los homosexuales Hoy en día Quieren ellos Ridiculizar a los cristianos evangélicos Lo que quieren es Enseñarle al mundo Que los cristianos evangélicos Estamos mal La Biblia dice Amigo querido En Isaías 5 Dice la escritura Hay De aquel Que a lo malo Le llama bueno Y a lo bueno Malo Que cambian lo amargo Por dulce Y lo dulce por amargo ¿Cuántos dicen amén hermano? Hay de aquello Vienen cosas terribles A esta tierra Sí Cuando siempre en una sociedad El homosexualismo Comienza a crecer Y comienzan a A reclamar derechos Y leyes Y el gobierno accede Y le confirma Sus leyes perversas Lo único que le espera A esa nación Es que venga a juicio De parte de Dios ¿Por qué cree usted Que a Chile Le han venido terremotos Tan grandes? ¿Por qué cree usted Que han venido tsunamis Tan gigantes Tan espantosos? ¿Por qué cree usted Que vienen todos esos incendios Que desaparecen miles Y miles de casas Y no hay nadie Ningún bombero Que pueda detener eso? ¿Por qué cree usted? Porque mientras más moderna La nación Más se degenera Más se deprava ¿Cuánto dicen amén hermanos? Aquí en Ecuador Tenemos que orar Por esta nación Todos tenemos que unirnos En oración Que Dios rependa al diablo Que Dios no permita Que ningún homosexual Llegue ahí Al gobierno A poner las leyes ¿Cuánto dicen amén? La oración del justo Dice la escritura Puede mucho Y hay algo Que el diablo No puede En la oración Cuando el pueblo de Dios Se arrodilla hermanos No hay diablo que pueda ¿Cuánto dicen amén hermanos? Oiga A través de la oración Los hombres de Dios A través de la oración Dios les reerribó Las cárceles ¿Cuánto dicen amén hermanos? Una sola oradita Moisés Y Dios abrió Todo el mar rojo ¿Cuánto dicen amén? Así que aquí en Ecuador Tenemos que unirnos Mi amigo querido Y lo que viene a futuro Es espantoso No lo detiene nadie ¿Por qué dice eso Usted hermano? Porque lo que viene A continuación ahora Es un acontecimiento Que la iglesia cristiana En el mundo entero Lo está esperando Hace muchos años Créalo O no lo crea usted No importa Lo que dice la Biblia Es verdad Y se va a cumplir ¿Qué dice la Biblia hermano Para este tiempo? ¿Qué dice la Biblia? Hay algo que nosotros Le llamamos El rapto de la iglesia La Biblia lo llama Arrebatamiento Donde miles y miles De cristianos Van a desaparecer De aquí abajo Muchos aleluya Y muchos hermanitos Van a desaparecer En un abrir y cerrar De ojos ¿Cuánto dicen amén hermano? Y hay de la tierra Porque Jehová El Dios del cielo Dice la escritura Derramará el furor De su ira Sobre esta humanidad Oiga Solamente Apocalipsis Nombra 21 juicios Que vendrán Que vendrán Sobre esta humanidad Cada uno de ellos Es pero espantoso Hasta las montañas Más grandes De aquí de la tierra Van a retroceder Van a caer Unas granizadas Mi amigo querido Unas granizadas Que un granizo Dice que pesará El peso de un talento ¿Sabe cuánto Calculan los teólogos? 34 kilos Imagínense con una granizada De esos ¿Qué paraguas Te resisten? ¿Cuánto dicen amén hermano? La Biblia dice Que estos días De gran tribulación Cuando empiece Aquí abajo La tribulación De 7 años 3 años y medio De paz ficticia 3 años y medio De gran tribulación Como dice Cristo Nunca ha habido Sobre la faz de la tierra Ni nunca más Volverá a venir Algo así Todo lo que estamos viendo Mi amigo querido Son señales Del arrebatamiento ¿Sabe qué dice la escritura? Que en los días De la gran tribulación Los ricos Los pelucones Van a correr A ver a las grandes montañas Y le van a rogar Y le van a decir A los grandes peñascos Caigan sobre nosotros Y escuéndanos De la ira del cordero Dios les va a dar a beber Lo que ellos han sembrado La sangre de los mártires ¿Cuánto dicen amén hermano? Amén Dice la Biblia Que Dios se acordó También de esta De esta De la ramera Dios se acordó Dice la escritura En el libro de Apocalipsis Oiga por un momento Dios estaba mandando Toda la ira Sobre la tierra Todos los juicios Y dice De repente Se acordó De la gran ramera Amén 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 Y ahí dice Que descendió Con furor Del cielo Contra ella Amén Y le dio a beber Del cáliz De su ira Amén 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 ¿Cuántos van a estar Para ese día? Amén 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 Nosotros La gente acá abajo Estará mirándole La cara fea Al anticristo Nosotros estaremos Mirando la cara linda De Jesucristo Allá en el cielo Abrazándolo Diciéndole Rey de Reyes Señor de señores Gracias por salvarme Gracias por perdonarme Oh bendito sea El nombre del Señor Amén Amén ¿Cuántos van a estar Allá arriba hermano Es la boda del Cordero? Aleluya Agárrese Y como dicen en el avión Abroces el cinturón Que vamos a despegar ¿Cuántos dicen a mí hermano? Sí Oiga que lindo En aquel momento Dice la escritura Que los que estén preparados Oirá la trompeta Sí ¿No la van a oír todo? ¿Quiénes la van a oír? Los que estén preparados Sí ¿Cómo será esto? Los muertos en Cristo Cuando escuchen la trompeta Dicen que resucitarán primero Luego los que estemos vivos ¡Pum! Transformados El cuerpo Y vamos a ser arrebatados En ese momento Inmediatamente Iremos a la presencia del Señor Allí en las nubes Oiga, está cerquita Miren Miren barrio Miren, ahí están Ahí están Ahí están Aleluya Gloria a Dios La Biblia dice en Hebreos capítulo 9 Gloria a Dios Que Jesucristo aparecerá por segunda vez Pero ya sin relación con el pecado Para llevarse ¿A quién? A los que le esperen ¿Quién le está esperando? No todo parece ¿Quién le está esperando? A ver, ¿quién le está esperando? Allí arriba ¿Quién le está esperando? ¿Cuánto le están esperando? Aleluya Gloria a Dios Cristo viene Cristo viene Pronto llegará el fin Esto se acabará Cristo viene por su iglesia ¿Cuánto le dan palma al que viene? ¿Cuánto le dan palma? Y al ver esto Quiero que usted reflexione Me digo querido Porque hay muchos que dicen Bueno, en el día del arrebatamiento Me preparo Está perdido Está más perdido que el diablo Porque en el día del arrebatamiento Nadie se va a poder preparar En el día del arrebatamiento Mi amigo querido La Biblia dice que será así Como un abrir y cerrar de ojos ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto tiempo? Milésima de segundo Segundo, algo muy rápido ¡Pum! Desaparecieron No se confíe No se confíe Como las cinco vírgenes Insensatas Bobas torpes Que se confiaron Que la Biblia dice Que en el momento Que el esposo Se llevó a las cinco prudentes Ellas fueron las perlas A comprar aceite Gloria a Dios Pensando que podían Tocar el corazón de Dios No se Pero la Biblia dice Que fueron a comprar aceite Donde venden la unción Gloria a Dios ¿Sabía usted que por ahí Hay algunos vendiendo Pañuelos ungidos? ¿De verdad? Antes nos reíamos Porque para de sufrir Vendía rosas De un color Pañuelitos De un color Vendía arena De Jordán Agüita Agüita de Jordán Arena del desierto Vendía tanta porquería Vendían unos pedacitos De palos Decían que eran De la Cruz de Cristo ¿Qué tontero hermano? Si los soldados judíos Sabían Los soldados Perdón En Israel Saben que después Que crucificaban a alguien Tenían que quemar esa cruz Después que bajaban El crucificado La quemaban Para que no hubiera Haber ninguna enfermedad Por ahí Y el padre de sufrir Dicen que Él tiene la cruz Y que ellos la compraron Y venden los pedacitos De la madera De la Cruz de Cristo A la gente Pero ahora hay otros Más chiflados Ahora hay otros Más terribles todavía Hay un evangélico Hijo del diablo hermano Pero que están sacando plata Son choros en los altares Y se hacen así Miren con el pañuelo Mil dólares Llévalo y ponlo Sobre el enfermo Lo extiende así Lo pone sobre el enfermo Pum Se sanó Esto es hasta Antigénico Esta cuestión hermano Andan vendiendo pañuelos Con sudor ¿Por qué no me lo vienen A comprar a mí mejor? ¿Cuándo le dan un aplauso A Cristo hermano? ¡Hace nombre! Cristo viene Pronto llegará el fin hermano En el día del arrebatamiento No habrá tiempo Para arrepentirse Ni para llorar Es verdad que muchos llorarán Dijo Cristo que será el chorro Y el crujir de dientes En ese día Mi amigo querido ¿Sabe lo que hará la gente? Irá al internet A ver estos videos Que estamos predicando Para sacar conclusiones Analizarán nuestras predicas Pero ya será tarde Todo esto que grabamos Va a ser testigo Va a ser testigo Porque esto va a quedar Para los días de la tribunación Yo me voy Y ellos quedan No es que está grabando La cámara digo yo Y la grabación Eso va a quedar ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se quedan? Aleluya Oiga parece que están Parando bien la oreja ¿Cuántos se van? Aleluya Gloria a Dios ¿Hay alguno que no levanta la mano? Parece que tienen duda ¿A su nombre? Hay un corito Hay un cántico que decía Me voy con él Me voy con él Me voy con él Me voy con él Yo no me quedo Que se quede el diablo Me voy con él ¿Cuántos dicen amén hermano? ¿Cuántos se van? Amén ¿Verdad? Y orad Porque no sabéis El día ni la hora En que vuestro señor Volverá Hermano Hoy en día En la iglesia Los hermanos Ni siquiera saben De esto del arrebatamiento Y dicen Pero si a mí nunca Me habían dicho ¿Ha visto usted alguna vez Al cura mentiroso Enseñándole a la gente Que Cristo viene? No No Ellos no enseñan eso Lo de la prosperidad Marcos Bip Casuna Guillermo Maldonado Ana Mendes Ana Maldonado Dante Heber ¿Quién más? Se me olvidó Algún desgraciado Alberto Mottesi Rony Sala El más desgraciado Que vende pañuelos ese Gloria a Dios Ya casi uno lo nombré Y ya se ha afeminado Gloria a Dios Señor Aleluya Luis Palau Luis Palau Argentino Hijo del Diablo Nómbreme Nómbreme Acuérdense Algunos Dante Heber Ya lo dijimos Ben Gil ¿Cierto? Ese sí que es Gil Todos estos predicadores Que le estamos nombrando Ellos jamás Los va a escuchar usted Predicar que hay que prepararse Porque Cristo viene Porque si ellos Predicaran a la iglesia Que Cristo viene Se les acaba el negocio ¿Ven que están construyendo Grandes mansiones? Grandes cruceros Tienen helicópteros Tienen aviones privados Alabamos el nombre Señor ¿Cómo le van a pagar A los guardaespaldas Si la gente Se empieza a preparar De que Cristo viene La gente Le va a estar temor Se va a poner a ayunar A buscar de Dios Se le va a meter el espíritu Por dentro ¿Cuánto dicen amén? Y cuando el Espíritu Santo Guía a una persona El Espíritu Santo Le abre los ojos Espirituales Y lo hace ver Quién es verdadero Y quién es falso Y ahí está el problema Por eso ellos mejor No predican De que Cristo viene Porque si sí Predican que Cristo viene Se le acaba La empresa Se le acaba el negocio Alabado sea el nombre del Señor Oiga estos tipos Están construyendo Están construyendo la ciudad De Dios Con aeropuerto Y todo seguro Que Dios va a bajar en avión ¿Puede creer la estupidez En mi amigo querido? Usted me dirá Hermano Y todo esto ¿Qué nos enseña a nosotros? Que Cristo viene En el tiempo del fin Mi amigo querido No seas como las cinco vírgenes insensatas Que no pusieron aceite en su pasija En esta tarde entrega tu vida a Cristo de corazón Pídele perdón a Dios por tu pecado Dile a Cristo Jesús Que lo amas con todo tu corazón Dile que no te vas a quedar Para el gobierno del anticristo Ya que todo está preparado Hoy día es el día Para ti Entrégale tu vida Tu corazón al Señor A lo mejor Tú estás Llamándote cristiano Pero estás descarriado Yo no sé Dios lo sabe Pero en el día del arrebatamiento Van a haber muchas sorpresas Muchos se van a quedar Tú no tienes que ser uno de ellos Yo quiero verte un día Allá arriba en el cielo Y darte un abrazo Y decirte Hermana, hermano ¿Te acuerdas cuando predicamos en la plaza? ¿Cuántos dicen a ver, hermano? ¿Te acuerdas cuando dejaste de lado Tus cosas materiales Y te viniste a apoyar El punto de predica? Cuando estemos allá arriba Y nos demos un abrazo Cuando allá no habrá más muerte No habrá más dolor No habrá más angustia ¿Cuántos dicen a ver, hermano? No habrá más enfermedades No habrá más maldad Porque ahí arriba Todas las cosas van a ser nuevas Alabados en el nombre del Señor Si estás perdido Yo quiero orar por ti Si estás perdido Yo quiero hacer una oración por ti Quiero ofrecerte una oración Por salvación de tu alma Gratuitamente No te voy a perder nada Lo único que tienes que hacer Hazme una señal Así como yo lo hago Para ver Si hay alguien que quiera Entregar su vida a Jesucristo Yo quiero orar por ti Levántame tu mano Ahí donde está Lleva a dientes Levántalo Dios te bendiga, joven Dios te bendiga Vamos, vamos ¿Hay alguien más? Dos manos arriba Tres manos arriba Dios te bendiga ¿Hay alguien más? Aquí hay otro Un pajarito, mire Llegó la palomita ¿Hay alguien más? Levanta la mano Dios te bendiga, varón Dios te bendiga Hay alguien más Sea valiente Levante la mano Queremos orar por ti Arriba hay alguien o no Atrévase Dios te bendiga, joven Hay alguien más De los valientes El reino de los cielos Levanta tu manito Estás perdido Dios te bendiga, varón Hay alguien más Dios te bendiga, dama Hay alguien más Queremos orar por ti No te vamos a Dios te bendiga, varón Dios te bendiga Dios te bendiga Hay alguien más Llegó a tener su manito Que queremos orar por ti Dios te bendiga, varón Vamos a orar por ti Dios te bendiga, varón no hay nada más lindo que entregarle la vida a Cristo no confíes en nadie más muñeco, eso es por mano de hombre no confíes en nadie más solo Cristo, porque solo Cristo salva solamente los que levantaron su manito vengan acá para hacer una oración por ustedes vengan acá vamos a orar, vengan vamos a pedirle al Señor que Él tenga misericordia hágase una filita y Dios me los bendiga, varón Dios me bendiga, Dios te bendiga, varón Dios te bendiga vamos a pedirle al Señor que haga misericordia Dios te bendiga gloria a Dios Dios me los bendiga Dios te bendiga, joven el joven que estaba ahí de verde, ¿dónde está? ya baja ayude, ayude, que venga luego, vamos a orar mire, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez necesitamos solo uno para que hubiera fiesta en el cielo ¿cuánto dicen a mí, hermano? Dios le bendiga denle un pasito, un pasito, un pasito y aquí estoy igual como antes de ser igual estoy porque muy lejos estaba del Señor y en mi desesperación pensaba que morir era mejor vivir ya no importaba para mí porque desesperado estaba el Señor pero la luz me iluminó diciéndome yo soy Jesús que esperaba a ser la luz de Dios felicidad y solo ya no basta estar ¡Aleluya! ¡Oltra la gloria a Dios, hermano! ¡Aleluya! vamos a orar por ahí ¿saben que una vez Pedro pescó toda la noche y no sacó nada? toda la noche pescó Pedro y nada su hermano también y cuando llegaron al otro día estaba el Señor Jesucristo ahí y el Señor Jesucristo le dijo Pedro ve y tira la red como yo te digo a la dereza y yo me imagino que Pedro tiene que haber dicho Señor tú eres carpintero yo soy pescador llevo toda mi vida pescando y tú que eres carpintero me vas a decir a mí cómo pescar yo creo que tú me puedes enseñar de madera pero de pescado de peces no creo que me puedes enseñar mucho y yo creo que Jesús le dijo pero Pedro yo soy Dios haz lo que yo digo y Pedro aviso Señor yo soy el pescador tú eres carpintero yo no puedo ir a pescar de día porque yo sé que se pesca de doce por tanto voy a obedecerte pero no voy a ir en mi nombre para no pasar la vergüenza yo voy a ir en tu nombre y voy a tirar la red en tu nombre Señor Jesucristo la Biblia dice que Pedro hizo caso y fue a tirar la red y dice que se le llenó la barca y no la podía sacar y se le estaba hundiendo llegó su hermano y lo demás y se le estaban hundiendo dos barcas con peces ¿cuánto alaban a Dios hermano? Amén cuando llegó a la orilla dice la escritura que miró a Jesús y se arrodilló y le dijo apártate de mí que soy pecador ¿cuánto dicen amén hermano? Amén confiemos en el Señor porque si él dijo que lo salvaría si él dijo que él es el salvador del mundo él nos va a salvar él nos va a dar vida eterna ¿cuánto dicen amén hermano? repitan la oración conmigo ustedes que han pasado aquí adelante digan así Padre nuestro hemos oído tu palabra y vengo ante ti perdona todos mis pecados y salva mi vida sálvame Jesús porque fuera de ti no hay quien salve en el nombre de Jesús yo te pido que me limpies de toda mi maldad que inscriban mi nombre en el libro de la vida que la sangre diga lo que la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario me lave y me limpie de todo pecado te acepto acéptame tú dame una oportunidad Señor en esta tarde entrego mi vida en tus manos hazme una nueva criatura dame una oportunidad de comenzar de cero en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén y amén Aleluya Atiende a la voz de mi clamor Porque a ti oraré Oirás mi voz de mañana Oh Dios de mañana Me presentaré ante ti Esperaré Dice un salmo ¿Cuánto dicen? A ver hermanos Dios me los bendiga Hoy día Usted ha dado un paso de fe ¿Amén? Si usted entregó su vida a Cristo ahora Ahora hay que seguir en el camino del Señor Él dijo el que se toma del arado De la mancera del arado Y vuelve a mirar hacia atrás No es digno de ser llamado a mi discípulo El que se agarra tiene que trabajar ahora En el reino de los cielos Hacia adelante ¿Cuánto dicen amén hermanos? Bien, los hermanos le van a tomar su nombre Para que oremos por ustedes la iglesia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!